¿Usted reduciría el ejército? ¿Le cambiaría las funciones? ¿Le bajaría el presupuesto? ¿Le subiría el presupuesto? ¿Cosas concretas? Mira, en tiempos de paz no se necesita servicio militar obligatorio. Pero no estamos en paz. Pero déjame contestar. No, hoy no. Yo hoy no soy el presidente. Le estoy diciendo que si voy a ser el presidente, en Colombia se acaba esa violencia. Y por tanto estamos en un contexto diferente. No es en el contexto uribista, que les gustan las bombas y el ruido y los fusiles y el traqueteo en las montañas y el terror y el miedo de la gente caminando por las trochas, escapando de la muerte y de la masacre. No. Mi gobierno es para hacer la paz. Punto. Si no hicimos la paz, que me tumban. Es más, yo mismo renuncio porque no sirve. El papel histórico de mi gobierno en Colombia es salir de dos siglos de violencia perfecta.